De allí nació Área Latina, también aquí, lo hicimos en el Dolphin Mall, lo sacábamos por el canal de Romay, y también, sinceramente, tuvimos la suerte que durante tres años el rating nos acompañaba, en el Dolphin Mall pasaron artistas impresionantes como Julio Iglesias, como Chayanne, Ricky Martin, que iban al Dolphin Mall a firmar autógrafos, por ahí no cantaban, pero estaban presentes ahí, hacían la delicia de la gente, se acolpaban, y nosotros teníamos la exclusividad de poder tenerlos, después, sí, el que actuó fue Carlos Vives, Aventura, impresionante la gente que fue, y con un éxito, sinceramente, muy grande. Enseguida volvemos con las mejores películas del recuerdo, aquí, en Cine del Ocho, con José Luis Nani. Usted lo consagró Rey, el Rey del Chivito, la mejor parrillada, la mejor pizza, el mejor chivito, su gente también lo hizo Rey. Tantos años trabajando en el Rey del Chivito, me siento muy feliz. Su público lo reafirma. La mejor comida es la del chivito. Y Aarón agradece. Y gracias a nuestro público, le dijo este éxito, gracias a ustedes. Un lugar para deleitarse. Usted no se puede perder, todos los sábados, a las 11 de la noche, este programa que se llama... Canto a la vida, canto a la música, canto a los sentimientos, y canto a los recuerdos. No permita que su tiempo se detenga por solo 4 dólares. Sí, baterías para su reloj en Luani, solo 4 dólares. Y si pones 3 baterías, la cuarta es gratis. Visita su Luani más cercano, donde el tiempo es oro y su batería instalada es solo 4 dólares. ¡Gente B presenta! Año 1967. En los laberintos de un Brasil convulsionado, María Ducardo y sus 5 hijos viven terribles momentos. ¡No! 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 Mucho tiempo después, luego de grandes sacrificios, la señora del destino se convertirá en una poderosa mujer que, a pesar de todo, nunca dejará de buscar a su hija raptada. Si ella fuera en verdad mi hija, yo no voy a esperar un minuto más. Aquí mismo podré abrazar a mi hija. Está bien. Intriga. Pasión y muerte. Los principales ingredientes de esta impactante historia brasileña. Porque todos tenemos una historia que contar. No te pierdas, señora del destino. Gran estreno este martes a las 8 de la noche. Solo por Gente B. No se pierda los detalles del trópico y los pronósticos locales en Noticias Gente B. Contigo primero. Para aquellos que quieren lucir bellos, elegantes, sin arrugas, espectacular. Hay un producto que se las trae. El producto se llama CiroLine. Mire este comercial y ¿sabe una cosa? Llame al teléfono que aparece en pantalla y la llamada número 8 tiene premio. Y después me cuenta. Frustrado de ver tu rostro lleno de arruga. Se avergüenzan esas líneas de expresión. No sabes cómo combatir las patas de gallina. Tú puedes verte 10 años más joven con CiroLine en solo 90 segundos. Me lo apliqué en las arrugas que necesitaba desvanecer. Y quedé sorprendido. El Instituto de Investigaciones WSR logró desarrollar la línea CiroLine. Que contiene thorax team 3G que estimula los tejidos. Tensiona y rellena la piel de manera rápida y efectiva. Tú notarás cómo desaparecen líneas de expresión, arrugas en la frente y las patas de gallina en tan solo 90 segundos. No hay trucos. De verdad, CiroLine funciona. Me siento como una jovencita de 15. Llama ya y ordena CiroLine Instant Lime para desaparecer tus arrugas. Y recibe gratis CiroLine Dark Circles para esas terribles ojeras. Y CiroLine Facial Cream para hidratar y humectar tu piel. Además, la guía para el cuidado de la piel con tu orden gratis. No esperes más para verte siempre joven en 90 segundos o en CiroLine. Llama ya. Celebremos en grande la independencia de Centroamérica y México el domingo 12 de septiembre en la 20 calle del North West, entre la 19 y la 22 avenida. De 12 del mediodía a 6 de la tarde. Artistas internacionales, bailes folclóricos, comidas típicas y mucho más. Información 305-763-4483. 305-970-9169. Entrada gratis. El recuerdo siempre presente en Cide del 8 con José Luis Nani. Y a mí me gustaría resaltar algo, ¿no? Yo que me siento parte de tu familia, ¿sí? Porque realmente me han abierto las puertas y me siento parte de tu familia. Yo le cuento a la gente, la familia de José es una familia... Como eran esas familias italianas de aquellas épocas donde todo el mundo era muy unido y donde todo el mundo se consulta todo y José Luis tiene la bendición de Dios de tener tres hijos y los tres hijos dedicados a esto o relacionados a esto de la televisión o de los medios, ¿sí? Y todos súper talentosos. Bueno, yo creo que esto es lo mismo cuando el chico va mamando. O sea... Aclaralo, vos sabés que acá está mamando. Es decir, el chico es característico. Siente en su olfato el olor de la madre, ¿no es cierto? Acá, aparte de sentir el olor de la madre, vieron la experiencia, vieron todos los sacrificios que se hace para llevar adelante esta carrera que la única manera de continuarla es queriéndola. Si vos no querés esta carrera, no podés emprender nada. Porque esto se hace con amor. Es decir, te tenés que olvidar un poco de la parte económica. La parte económica acá no existe. Pero la parte económica después viene sola. Es decir, con tus logros, cuando se va viendo los logros que podés llegar a hacer, es cuando, bueno, se te producen ciertos negocios que logran atemperar esa parte. Es decir, pero hay que aguantarse los desniveles. Creo que viene un poco con la trayectoria, ¿no? Con el día a día, el trabajo duro, ¿sí? Y como José ha hablado antes de Darío, Darío, bueno, artista en cuanto a que es cantante, conductor y demás. Pero ahora Darío sigue... Darío lo que pasa es que se va entusiasmando con el atrás de cámara y entonces comienza a producir todas las noticias que se ven en los diferentes canales. Prácticamente es lo que maneja Darío. Tiene una productora la cual te está llevando adelante eso y, bueno, y hace sus servicios de cámara, de edición, y en los grandes canales también, ¿no? Claro que sí. En los canales importantes ya aparece el apellido Nani, ¿no? Gracias a Darío. Entonces, eso hace que la vida continúa y quizás mis hijos, como siempre digo, los nietos, los nietos de mis nietos, continúen a lo mejor con esto que uno un día emprendió, porque mis padres no tenían nada que ver en esto. O sea, mi padre fue directivo de una compañía de seguro, aparte de haber sido taxista primero. Mi madre es una linda ama de casa y, bueno, hace pocos días que se le fue. Le gira también para acompañar a toda esa gente que se fue arriba. Y, bueno, ya estoy en la parte de cabeza de familia, ¿no? Antes uno tenía los padres que siempre, aunque estén lejos, siempre uno se refugia en ellos. Y hoy ya es como que la cabeza de la familia es uno, ¿no? Entonces, de ahí es que las responsabilidades nacen más. Y hoy tenés que rendir examen hacia esa familia que tanto te apoyó y le tenés que demostrar que lo que uno emprendió, nunca hay que bajar los brazos. Siempre hay que tenerlos en alto, como lo dijimos un día en el otro programa, que las estanterías no se caigan. No, aparte, más allá de esto que vos estás contando, creo que se predica con el ejemplo. Y aquellos, en este caso tus hijos, que ven tu labor diario, tu esfuerzo por seguir adelante, por mantener esto, que hace que hoy en día Cine del 8 sea, yo creo que ya una tradición de los sábados a la noche, en lo que es la televisión de aquí del sur de la Florida, haga también que ellos vean que, bueno, a través de este esfuerzo, del trabajo duro, se pueden tener logros importantes. Sí, indudablemente y definitivamente. Todo se logra con esfuerzo y tenacidad. Tú has visto la cantidad de gente que ese día estuvo. Vamos quizás a recordar un poco, porque es muy importante, yo creo que la presencia de artistas jóvenes que están queriendo llegar y queriendo mostrarse y uno que le dé la posibilidad a través de esos momentos, más allá de todo lo que están haciendo. Nos visitó, por ejemplo, Ariel Nan. Ariel Nan es un chico que sinceramente se merece toda la suerte del mundo, porque es un pibe que la sabe. Es un chico que va a llegar, acordate lo que te digo, va a llegar y alto. Es un chico que va a llegar, acordate lo que te digo, va a llegar, y es un nacer, si te deseos vuelvo a encontrar. Si tienes que cambiar, es que no eres, con un sueño de cantos no acabar. Amigos, estamos aquí en las 200 emisiones de Cine del Ocho, una noche especial, una noche particular, y estamos con un cantante especial, un cantante particular, estamos con Ariel Nam en su nueva etapa. ¿Cómo estás, Ariel? Bien, Sergito, qué bueno volverte a encontrar. Sergio fue una de las primeras personas de cuando llegué a Estados Unidos, me hizo una entrevista, y no se lo olvidé, ahí tengo muy buena memoria, así que es un placer encontrarlos de nuevo. Contanos un poquito de este nuevo disco, de este nuevo lanzamiento, algo que realmente está muy bueno, gente, escúchenlo, Ariel Nam, porque realmente está muy lindo tu material. Bueno, la verdad que a mí también me sorprende, yo vengo de tocar rock y en inglés, y al pasarme por medio de un productor nuevo que ya trabajó con John Secada, empecé a meterme en lo que es en el ámbito latino, y la verdad que fue una sorpresa, porque me está yendo mucho mejor que antes cuando estaba cantando en inglés. Se hizo el lanzamiento del disco, ahora vamos a lanzar con la gente de Latin Music TV el video de una de mis canciones, y bueno, mis canciones ya se empezaron a escuchar en las radios locales, empecé a aparecer en un par de lugares, así que estamos todos muy de celebración. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!